¡Hola! ¿Qué tal amigos? Ahora les voy a presentar lo nuevo que nos trae Smash, es decir, TVG de Marvel y DC para esta semana. Sí, más de lo que les había presentado el fin de semana. Y recuerden que si desean adquirir cualquiera de lo que les voy a presentar a continuación, lo pueden adquirir en el link que les voy a dejar, que es el de la tienda, en la descripción del video. Así como las reseñas de Capital Comic. Y bien, tenemos de Marvel el nuevo especial semanal de Deadpool contra Old Man Logan. Este va a ser una historia de 5 partes. Y aquí no tenemos mucho de la trama, parece que se va a quedar para el siguiente número. Aquí pasamos directo a los golpes, este es el único de $29 pesos. Ya que es sobre texto de Marvel Legacy, los demás títulos suben a $44 pesos. Como este de Spider-Man Deadpool, número 27. Con el increíble arte de Chris Bacalo. Avengers número 673. Tenemos la continuación del número de Champions que les presenté en el video pasado. Van a ser un team-up entre estos dos grupos. Y tenemos Spider-Man número 235, donde vemos una nueva encarnación de los seis siniestros. Esta vez bajo el control de alguien muy cercano a Miles Morales. Y pasando a los compilados, tenemos el volumen 2 de Daredevil. Este con un costo de $139 pesos. Y recopila los números 6 al 9 más la edición anual. Y miren qué coincidencia, ahorita que está la película de Deadpool 2 en el cine, que por cierto está muy cagada. Váyanla a ver si quieren pasar un buen rato de risas, descubriendo referencias. Tenemos Cable and Deadpool. Este es un TPB que contiene del número 1 al 6. Y tiene un costo de $159 morlacos. ¿Cómo cuánto será eso en chimichangas? Pasando a DC, tenemos prácticamente puro Rebirth de $44 pesos. Como este Wonder Woman número 4, donde viene la pelea contra el dios de la selva, Oscar Targa. Además de una historia extra de Barbara Ann. La villana que ahora es aliada de la Mujer Maravilla, Cheetah. En Aquaman número 4, tenemos a Arthur Curry intentando preservar las relaciones entre la Atlántida y el mundo de la superficie. Pero vamos a ver que la tiene más canija. Porque la organización que está intentando tumbar todos sus logros es nada menos que Black Manta, que ha tomado el control. En All Star Batman número 4, ya hemos visto a Batman golpeado, atado, humillado, cegado. Y todavía le falta bastante camino por recorrer. En este reto que le ha sido planteado por Dos Garas, Harvey Dent, que podemos ver cómo interactúa en su pasado. Este número viene con un póster, además de la cuarta parte de la historia de La Rueda Maldita. Tenemos también Hal Jordan and the Green Lantern Corps, número 4. Que contiene nada más y nada menos que el enfrentamiento de Hal Jordan contra Siniestro. Está increíble. Y bueno, ahora que la corporación de Linterna Verde está de regreso, qué mejor manera de retomar su papel como la policía espacial que un encuentro directo a 5 minutos de haber regresado con Starro. En el número 4 de Justice League, consecuencia del arco pasado, vamos a tener a La Liga enfrentándose entre ellos mismos. Además de que vemos a algunos de los más poderosos cediendo a los temores que la humanidad siempre ha tenido sobre ellos. Para casi finalizar tenemos Suicide Squad, donde después del éxito que tuvieron en la misión con los rusos, la locura se desató en la prisión. Ahora Harley Quinn, que es la única cuerda, ha tornado en la esperanza de todo el escuadrón suicida. Y por supuesto, este viene con las historias extra, tanto de Ancient Thress como de un nuevo miembro que nos va a dar paso a la nueva encarnación del escuadrón suicida. Y ahora sí, para finalizar tenemos el inicio formal de Metal, con este primer tomo de Dark Nights. Vean las portadas que tienen, estos detalles metalizados en el título. Estas tienen un costo de $72 pesos. Viene con la historia de Scott Snyder y el dibujo de la superestrella Greg Capullo. Y es el comienzo de lo que hemos visto en los dos números previos de las investigaciones que ha estado haciendo Batman acerca de los metales. Y vamos a ver referencias a esta genial obra de Grant Morrison que describe los multiversos dentro del universo DC. Aquí lo tienen. Y veremos algunos personajes de las encarnaciones anteriores de DC. Es una obra que realmente pinta como algo interesante. Y ahorita tenemos algunos posters por si gustan pedirlos. Bueno, espero sus pedidos. Espero que el video les haya servido. Y ya saben, suscríbanse si les gustó y desean estar recibiendo actualizaciones. Cada semana subimos con lo nuevo que nos llega. En títulos de cómic y manga. Así pues, espero verlos en el siguiente video. Y por lo pronto, pásensela muy chido.